Después de todo el alboroto que se generó por la infidelidad de Cristian Suárez hacia Laura Bozzo con Adriana Amiel, una mujer mucho menor que ella, la conductora no quiere ni hablar del tema. Cuando en una entrevista se le preguntó por el tema de la infidelidad, ella contestó, mal momento señores, yo pasando por un mal momento, no, 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 mal momento fue cuando me cortaron el intestino, estuve seis meses con un hueco en la barriga y estuve al borde de la muerte, Dios me dio la vida nuevamente, gracias a Dios me bendijo con esta nueva vida y en cuanto a lo demás, como diría mi amiga la doctora Apolo, caso cerrado. Mal momento señores, yo pasando por un mal momento, no, 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 te voy a contar, mal momento es cuando me cortaron el intestino, estuve seis meses con un hueco en la barriga y estuve al borde de la muerte, ¿cuánto a lo demás? ¿Cómo diría mi amiga Ana María Apolo, caso cerrado señores? Pero los reporteros no se conformaron con esa respuesta y continuaron interrogándola, a lo que ella contestó, capítulo cerrado, las historias se cierran y se escriben nuevas historias, ¿cómo puedo yo sentirme mal si tengo tanta gente a la que ayudo? Y después se dedicó a saludar y tomarse fotos con sus fanáticos, evadiendo totalmente las preguntas de los reporteros. ¿Cómo puedo yo sentirme mal si tengo tanta gente a la que ayudo? ¿Qué opinas de la actitud de Laura Bozzo ante el tema de la infidelidad de Cristian Suárez? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete. ¡Gracias!